Catequesis Familiar Delante de Dios, pidió perdón porque no somos perfectos. Ahora, con un corazón limpio, con un corazón nuevo, nos acercamos al banquete, nos acercamos a la Eucaristía. Bienvenidos a esta aventura virtual, a la Catequesis Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Oremos juntos Los invito para que nos unamos en oración y le demos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Piensa en cinco razones por las que quisieras agradecerle a Dios y si quieres las puedes ir diciendo en voz alta, ahí donde estás. Gracias Señor por nuestra familia, gracias Señor por nuestros hijos, gracias Señor porque ha sido nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro lugar de refugio. Gracias Dios por este momento, por estar con nosotros. Te invito a que levantemos nuestras manos y demos una acción de gracias a Dios. Levantaré mis manos a ti, Señor, cantaré de gozo por ti. Levantaré mis manos a ti, Señor, cantaré de gozo por ti. Tú eres mi roca, tu eres mi roca, tu eres mi roca, tu eres mi roca, mi refugio, dueño adorado de mi corazón. Levantaré mis manos a ti, Señor, levantaré mis manos a ti, Señor, cantaré de gozo por ti, oh Dios. Tú eres mi roca, tu eres mi roca, tu eres mi roca, tu eres mi roca, mi refugio, dueño adorado de mi corazón. Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente para esta catequesis. familiar. Los saludamos desde el SECAM y la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Nuestro tema de hoy es Hora de Recibir a Jesús. La Eucaristía es el corazón y la vida de la Iglesia. Recordemos que el mismo Cristo está presente en ella. Cuando el sacerdote hace la oración de consagración, el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre. Por eso es el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesús. La Eucaristía es sacrificio y banquete. La Eucaristía es el mismo sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cada vez que se celebra la misa, se renueva el sacrificio que hizo Jesús para nuestra redención y salvación. Lo que ocurre es que Cristo muerto en la cruz por ti, por mí y por todos los hombres se hace presente en el altar con su cuerpo y con su sangre. Entonces cuando asistimos a la misa estamos asistiendo al sacrificio de Jesús. Por eso le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Le damos gracias por todos los dones recibidos y le manifestamos nuestras necesidades y nuestros proyectos a Él. Además de ser sacrificio, la Santa Misa también es banquete, porque se trata de la cena de Jesús con sus discípulos. Ahora nos invita a todos nosotros a ser parte de la fracción del pan y a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pensemos en lo siguiente, cuando consumimos alimento, este es asimilado por nuestro organismo, se convierte en nutrientes, va a nuestra sangre y por eso podemos tener energía para trabajar, para estudiar, para jugar. De hecho, si no nos alimentamos bien, nos empezamos a debilitar, empezamos a enfermar. Lo mismo ocurre con la Eucaristía, porque es el alimento de nuestra alma. En la misa hacemos memoria de la pasión y de la muerte de Jesús. Pero la misa también es una fiesta, pues estamos celebrando la resurrección de Jesús. Cristo venció la muerte y nos enseña a vivir como hijos amados de Dios y amando a Dios. Ahora, escucha con atención una historia que tenemos para ti. En una ocasión, un niño preguntó a su catequista, ¿cómo es posible que un Dios tan grande esté en una hostia tan chiquita? El catequista respondió, ¿y cómo es posible que un paisaje tan grande que tienes ante tu vista pueda estar metido dentro de tu ojo tan pequeñito? ¿No podría ser Dios algo parecido? Pregunta nuevamente el niño, ¿y cómo puede estar presente al mismo tiempo en todas las hostias consagradas? El catequista le dice, piensa en un espejo. Si se rompe en mil pedazos, cada pedacito refleja la imagen que antes reproducía el espejo entero. ¿Acaso se ha partido la imagen? No, pues así es Dios. Está todo entero, en todas las partes y en cada hostia. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña acerca de los frutos que trae la comunión. Vamos a mencionar algunos de ellos. Primero, acrecienta nuestra unión con Cristo. Por medio de la comunión podemos tener una unión íntima con Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús nos une a él y también nos une a su cuerpo que es la Iglesia. Por eso formamos una sola unidad con Jesús y con nuestros hermanos. La Eucaristía, además de unirnos a Cristo, nos purifica de los pecados cometidos y nos preserva de futuros pecados. La Eucaristía nos fortalece, así como el alimento fortalece en nuestro cuerpo, la Eucaristía fortalece y reaviva el amor en nosotros y nos da la capacidad de estar cada vez más arraigados a Jesús. La Eucaristía nos une a la Iglesia. Cuando recibimos a Cristo en la comunión, nos unimos a él y a su cuerpo que es la Iglesia. Allí reconocemos en los demás a nuestros hermanos, a quienes debemos respetar, amar y tratar con dignidad. Jesús también nos ha dejado milagros para que podamos reconocer su presencia en la Eucaristía. En un pueblo de Italia llamado Lanchiano, Jesús quiso dejarnos una prueba de su presencia real en la Eucaristía, alrededor del año 750. Quizás es el milagro eucarístico más importante. Alrededor de los años 700 después de Jesucristo, en esta Iglesia, un monje sacerdote dudó de que en la hostia consagrada estuviera verdaderamente el cuerpo de nuestro Señor y en el cáliz la sangre. Celebró la misa y después de decir las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre. Todo esto lo mostró a los que estaban allí y después a todo el pueblo. La carne se conserva todavía íntegra y la sangre está ahora en cinco coágulos desiguales. Todo esto se puede ver en esta capilla. Durante los últimos años, diversos científicos han analizado varias veces en el laboratorio estas reliquias y han confirmado que se trata de carne humana y sangre humana. Concretamente, el 18 de noviembre de 1970, los franciscanos con autorización de la Santa Sede confiaron a dos investigadores italianos, los profesores Linoli y Bertelli, el análisis de las reliquias. El 4 de marzo de 1971, entregaron sus conclusiones que han sido publicadas en muchas revistas científicas. Los principales resultados se resumen así. La carne y la sangre son verdaderamente humanas. La sangre y la carne son de una persona viva, es decir, no son de un cadáver. La carne y la sangre son del mismo grupo sanguíneo, AB. El diagrama de esta sangre corresponde al de una sangre humana que hubiera sido extraída del cuerpo el mismo día en que se hizo el análisis, es decir, sangre fresca. La carne corresponde al músculo del corazón, al miocardio. Si se pesan los coágulos de sangre, son cinco. Cada uno de ellos pesa exactamente lo mismo que el conjunto de los cinco. La conservación de estas reliquias es asombrosa. Están en perfecto estado, a pesar de haber sido expuestas durante doce siglos a los agentes físicos, atmosféricos, biológicos. Es un fenómeno extraordinario e inexplicable. Años más tarde, en 1991, se volvieron a hacer las mismas pruebas, los mismos análisis, con instrumentos técnicos más modernos y se llegó a las mismas conclusiones. La Eucaristía es el corazón de Cristo. El amor de Dios es el corazón de la Iglesia. Por eso, Él te está esperando con los brazos abiertos y el día de tu primera comunión te dará un gran abrazo y unirá su corazón al tuyo. ¡Cantemos juntos! Hoy te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor que te podemos entregar. Te venimos a adorar, te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor que te podemos entregar. Te venimos a adorar, te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor de nuestras almas. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha salvado. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha salvado. Hoy te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor que te podemos entregar. Hoy te venimos a adorar, te venimos a adorar, te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor que te podemos entregar. Te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor de nuestras almas. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha salvado. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha salvado. Hoy levantamos nuestras manos, Jesús. Yo te quiero adorar y te quiero celebrar, como lo que tengo yo, pero entrego hoy, tu abrazo da calor y me quita mi dolor, yo recibo tu amor. Yo te quiero celebrar, como lo que tengo yo, pero entrego hoy, tu abrazo da calor y me quita mi dolor, yo recibo tu amor. Yo te quiero celebrar, como lo que tengo yo, pero entrego hoy, tu abrazo da calor y me quita mi dolor, yo recibo tu amor. Yo te quiero celebrar, como lo que tengo yo, pero entrego hoy, tu abrazo da calor y me quita mi dolor, yo recibo tu amor. Yo te quiero celebrar, como lo que tengo yo, pero entrego hoy, tu abrazo da calor y me quita mi dolor, yo recibo tu amor. Yo te quiero celebrar, como lo que tengo yo, pero entrego hoy, tu abrazo da calor y me quita mi dolor.